Rosario llegó hace seis años a su familia y desde ese momento comenzaron un proceso de muy bien vamos a salir a la calle, vamos a estar compartiendo en otros espacios, no solamente va a estar en casita y pues yo quiero que Marlene, quien es su abuela, ella misma dice yo soy la abuela de Rosario, nos cuente cómo fue la experiencia, cómo fue la llegada a casa y cómo fue ese proceso de comenzar a salir a la calle, es que los gatos se estresan, las mías se las saca a la puerta y ya está convertida. Cuéntanos Marlene. Buenos días, pues la llegada a casa de Rosario fue un acontecimiento muy grande y muy feliz porque nunca habíamos tenido mascotas, entonces la hija mía que era la dueña en ese momento, entonces empezó a acostumbrarla a ponerle el arnés porque ya lo había visto pues como en otros gatos, fuera pues de acá de Medellín y ella pensaba que con Rosario lo podía hacer, fue un proceso largo pero al final tuvo buenos frutos porque tuvo mucha paciencia con ella, la acostumbró primero a que se quedara con el arnés en la casa, luego la fuimos sacando a la calle a distintas horas del día, en la noche, en el día para que se acostumbrara como al ruido, como a las personas y para que no pues fuera a sentir miedo en la calle. Cuando vimos que ya había superado pues como esa parte del miedo, ya le pusimos el arnés, empezábamos a dártelo como con premios, como con galletitas, como con cositas cuando se dejaba pues salir fácilmente, y iniciamos sacándola como a los centros comerciales, como a partes así calmadas, y ya llegó un día en que ya pedía la salida, si nos estábamos demorando para salir con ella, ella pedía la salida, lloraba y lloraba al pie de la puerta hasta que la sacábamos. Muy bien Marli, aquí vemos entonces el proceso de adaptación, digamos a cosas diferentes, pero es importante también recordar el tema de la seguridad, aquí vemos entonces que Rosario tiene su arnés, ellas salen con ella pero nunca se lo quitan, ella nunca está suelta a decir, la vamos a soltar aquí, porque los gatos son muy ágiles, también se pueden asustar muy fácil, miren aquí ella, pues ella está acostumbrada a salir pero a pesar de eso, pues yo no comparto con ella, por eso está un poquito estresada, entonces en esos momentos de estrés que pasa con los gatos, salen a huir, entonces miren Marli esas recomendaciones, si usted quiere, porque gracias a Rosario se volvió una tendencia aquí en Medellín, sacar a los gatos, pero esas recomendaciones de seguridad, si no va a tener el arnés, siempre tenerla sostenida, o por lo menos asegurar que tenga el arnés siempre, para que su mascota no se le extraviera. Sí, eso del arnés es algo muy importante, porque nosotros la sacamos a esas horas muy calmadas, donde no hay mucho, pues no hay mucho tráfico, ni en los centros comerciales está pues como con mucha gente, nosotros vamos en horas de la mañana, donde todavía no ha empezado a llegar mucha gente, de pronto tenemos que ir en el día, pero con mucho cuidado de que no vengan por los pasillos perros, que la puedan asustar, u otros gatos, pero siempre, siempre es con el arnés, ella no está nunca sin el arnés en la calle, y fuera de eso, tener un arnés que sea especialmente para gatos, que no sea un arnés, que se puedan ellos como hacer daño, cuando vayan a salir corriendo, sino que el arnés sea especial para gatos. Muy bien, para aquellas personas que todavía no tienen una mascota, Marley, ella llegó hace seis años, ustedes nunca habían tenido, pero cómo ha sido disfrutar y acompañarse de una mascota, que yo siempre he dicho, es el amor verdadero. Bueno, pues para nosotros ha sido muy gratificante, mira se me va, quiere ir ya, para nosotros ha sido muy gratificante pues tenerla, ha sido una compañía espectacular, ha sido para mí una ayuda emocional muy grande, entonces pues Rosario se volvió parte de nuestras vidas. Marley, Rosario, gracias por acompañarnos. Gracias.